¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Salud! Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué pasó, Brancatelli? El programa arranca 20-30. Aparte, bueno, las chicas, las peinan, las adoban todas, ¿viste que le ponen tantas cositas? Si contáramos lo que pasa en los camarinos, yo mucha vuelta. Adoban no, adornan, las adornan. A mí me lleva tres horas más o menos. Las adoban como cerditos. Adobado, no, viste, yo que vengo del campo, el adobado sabe lo que es. Sí, perfectamente, se adoba la carne, se adoba la... Obviamente. Antes de meterla al horno. Antes de meterla al horno. Una rey adobada. Además, tengo recetas de buenos adobados. ¿En serio? ¿En francés cómo sería adobado? Ah, no sé. Ah, ¿vieron? Estudia, estudia, estudia. Saquen una hoja, vamos. Siempre siguen con decir eso, no sé por qué. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Tenemos una gran, gran noche por delante. Una argentina que reclama debate, actualidad, apasionadamente, como se debate noche a noche aquí en América. Antes de eso, la familia Congo les trae una promo espectacular de increíble un montón de alimentos gratis por un año y viajes a recibir todo pago para tu familia que pueden participar. Mirá. Familia Congo. Nueva familia de productos Congo. Ahora Conforti Plus para una nutrición completa y recetas desarrolladas con ingredientes seleccionados especialmente para cada etapa de vida. Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. Hoy, escucha bien, hasta las 12 tenés tiempo para aprovechar los descuentos del Cyber Monday. Entra en www.cybermonday.com.ar. Apurate, queda poco tiempo. Este año Cyber Monday es Ciber Miami. Aprovecha más de un millón de descuentos online. 31 de octubre y 1 de noviembre. Entra en www.cybermonday.com.ar y comprate todo online. Buenísimo, ¿eh? Saben cuál es el secreto para renovarse cada día, dormir en un colchón Canon, porque Canon te propone, te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon es mi colchón. Canon es el colchón de los argentinos. Canon, mirá. Colchón es Canon, colchón es Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Che, ¿Jorni no ha vuelto todavía? No. Va a cumplir 15 años el nene cuando vuelva. No. Mañana vuelve, mañana vuelve. Viste que yo acá te cuento las... Tengo paso lista, ¿eh? Que sí. ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta ahí? Saboya. Saboya allá. Gravia, gravia, gravia. Bueno, Gravia es un capo. Aparte es nuevo, Gravia. Y Saboya está. También es nuevo. Los nuevos pueden... ¿Eh? Ahí está. Va cayendo gente. La contra que tengo con Gravia es que soy fan de Gravia, ¿viste? Entonces soy como chorulo de Gravia. Y soy yo también, de todo, va. Digo de todo porque son tan celosos después. Ustedes saben que yo que trabajé mucho tiempo primero en el mundo de la música con Nacho Music y después en el mundo del espectáculo con Infama. Nada peor que los políticos y los periodistas de actualidad de política son... No, no, no. Son divas. Divas. Yo le digo a alguien qué brillante y qué inteligente y al otro día se me armó un quilombo. Así que todos son brillantes y todos sean inteligentes. Recuerden que el único burro acá soy yo. CIMES cumple 45 años. Miren, por supuesto, mis amigos. Una empresa que tiene... Mirá, 45 años que es desde el 70 que viene con nosotros, ¿eh? Disfrutando, sumando nuevos productos exclusivos, envases. Hola, Carito, ¿todo bien? Hola, Santi, ¿cómo estás? Gracias a la gente de CIMES que siempre están con nosotros. Los mejores envases. CIMES menos sodio. La mejor relación precio-calidad del mercado. Y entrega a domicilio en el horario que vos elegís. Ahora también podés sumarte como franquicia o revendedor de productos CIMES que son garantía de calidad de auditados bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a cimescentral.com o bájate la app de CIMES en tu celular y hace tu pedido en el CIMES más cercano. Ahora también en San Martín de los Andes. CIMES, pureza bien protegida. Mirá lo que es esta, mirá lo que es esta, mirá. Grita, CIMES, buenísimo. Buenísimo. Qué silencio. Este silencio lo hace muy talero nomás, en cámara. ¿Vieron que así? Tomasito agua. ¿Cómo le va a la gente de Timote? Complicado, Breckman. Muy complicado con la inundación. Timote está prácticamente aislado, solo se puede salir de un camino. Sí, partido de Carlos Tejedor. Sí, mi zona también. Y General Villegas también. Zonas, la verdad que, obviamente, factor climático sumado a obras que no se han hecho nunca, ¿no? Nunca. Temporales y ya sabemos cuál es el final. El enlace y el fin. Crédito Argentino va a hacerle a tu sueño, viajarle a tu caso, cambiar tu auto, llévate hasta 50 mil pesos en el acto, hazle la firma en cuota fija, mirá. Crédito Argentino te da una mano. Con Crédito Argentino, llévate hasta 50 mil pesos y hacer realidad tus sueños. Arregla tu casa hoy. Préstamos en el acto. Hazola firma y en cuotas fijas. Crédito Argentino te da una mano. El primer informe que vamos a ver esta noche es Scioli versus Chiquita. Chiquita versus Scioli. Pero antes el verdadero Cyber Monday está en Despegar. Sí, aprovechá las mejores ofertas. Comprá hoy tus vacaciones con el paquete que vos armes, vuelos, hoteles, todo, todo lo que necesitas para tu viaje, lo tenés en despegar.com. Los mejores descuentos de este Cyber Monday ya están en Despegar. Te los vas a perder. Despegar.com. El momento de comprar es ahora. Todos tenemos un cronómetro, ¿eh? Y contra el tiempo. ¿Qué hora es? 8.53. 8.53. En un instante ya ponemos el primer informe. Pero antes nos tenemos que comprometer, por supuesto, con el cuidado de nuestro planeta. Las tuberías Aqua System, a ver si las podemos ver, son unidas por termofusión. Cuida el agua de tu casa para proteger el agua del planeta. El agua de todos. Mirá. Aqua System cuida el agua de tu casa para proteger el agua de la casa de todos. Aqua System cuida el agua. Aqua System cuida la vida. Llegó la primavera, llegó el calor al aire libre. Por supuesto, es el momento de presentar la nueva colección de Finders. Son ultralivianas, cómodas, flexibles. Tienen el mejor diseño a la hora de elegir zapatillas Finders. Diseño y precio. Corre a disfrutar tu Finders en esta primavera. www.findersshoes.com ¿Querés ser distribuidor? Comunicate al 0351-4567-171 o escribinos a info arroba findersshoes.com Finders, la mejor opción en zapatillas. Yo les voy a contar algo de lo que verdaderamente sé o por lo menos he experimentado desde hace tanto tiempo. Es imposible que un productor te diga por favor trae un spot que te lo vamos a poner al aire. Es imposible. Salvo que sea algo remunerado, algo pago, algo que seguramente viene por el área de comerciales. Pero es muy raro que un productor le diga a un político traeme que te voy a poner esto al aire porque espianta votos, porque es un gran spot, es una publicidad. salvo que se haga por el ala comercial o se tematice desde otro lugar. Ahora, a mí me extraña con respecto al programa de Mirta de Legrán que no es un programa que emiten ni archivo ni muchas imágenes, más allá de que la suelen poner en algún que otro caso, alguien le haya pedido a Daniel Scioli que es una persona más bien tranquila, por no decir, un político que no genera nunca un título, un poco lento, que le haya pedido un tape prácticamente con un homenaje en vida. Esto desde mi humilde lugar, lo digo. Pero vamos a ver todo lo que ha desencadenado esta pelea entre Mirta de Legrán y Daniel Scioli. ¿A quién creerle? Es la palabra de uno contra la palabra de otro y en el medio una provincia que acaba desbastada. Estás por cambiar los pisos de tu living, estás renovando la pared de tu baño. CloudCol es la marca que tenés que elegir para pegar los cerámicos. ¿Sabés por qué? Mirá. Cuando planeás tu casa, solo esperás lo mejor. Para eso usa CloudCol, el mejor adhesivo para cerámicos desarrollado con la última tecnología por quienes más saben. Con CloudCol, lo pegás hoy y dura para siempre. El mejor adhesivo se merece encontrar al mejor colocador. ¡Sumate! ¡Sumate!